El congresista Santiago Gastañaduy promovió una campaña de salud contra el cáncer de piel. La jornada se realizó en la Plaza Bolívar. Con la participación del congresista Santiago Gastañaduy, se desarrolló la campaña nacional de educación, prevención y detección temprana de cáncer de piel con la finalidad de prevenir enfermedades degenerativas. Nuestra intención es generar conciencia de los efectos que produce la sobreexposición al sol. El sol es fuente de vida, pero también puede ser fuente de enfermedad, y sobre todo de cáncer a la piel, sobre todo porque se ha producido el debilitamiento de la capa de ozono, que ya no filtra los rayos ultravioletas y que son las consecuencias de esta terrible enfermedad. Queremos generar conciencia en la población, por eso el motivo de esta campaña, para que la gente se proteja de los efectos dañinos que produce el sol en la piel, como es el cáncer a la piel. Esta jornada gratuita de prevención y detección de cáncer precoz, busca evitar el incremento de daños que ocasiona la radiación ultravioleta. Evitar la exposición solar entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Comer bastante frutas a base de, puede ser, melón, sandía, que tiene bastante vitamina A, zanahoria, tomate, espinacas, porque eso le da antioxidantes y es un protector interno. Usar siempre una gorra, un sombrero, una gorrita, no es ponerse mucho tiempo al sol, porque el sol se va acumulando en nuestra piel y la célula se convierte de buena, se convierte en mala y eso se llama cáncer a la piel. La campaña contó con la participación del Ministerio de Salud, Es Salud y el Círculo Dermatólogo del Perú. ¡Gracias!